Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder es de Dios, y el poder es de Dios Ya está aquí, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Y este pueblo empieza a hablar, el Señor despedirá Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Y este pueblo empieza a hablar, el Señor despedirá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando llora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando llora Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando llora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando llora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Que bueno es el Señor Que bueno es, que bueno es Que bueno es el Señor Que mi pecado, pero no Que bueno es el Señor Que bueno es, que bueno es Que con su Santo Espíritu me va a unir Qué bueno es, que bueno es Eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados le brindan al cielo Eso es lo que me hace cantar En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará Cristo viene otra vez Que nos llevará, desde el cielo vendrá Y nos llevará, oremos hermanos En todo lugar y recibiremos el don celestial Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará, desde el cielo vendrá Y nos llevará, oremos hermanos En todo lugar y recibiremos el don celestial Pero manda la promesa, mandala Señor El pueblo glorioso de fe, de corte Pero manda la promesa, mandala Señor El pueblo glorioso de fe, de corte Y de su santo espíritu, oiga De su santo espíritu, manda Señor Y de su santo espíritu, de su santo espíritu Manda Señor El gran poder Pero manda la promesa, mandala Señor Pero manda la promesa, mandala Señor El pueblo glorioso de fe, de corte Y de su santo espíritu, de su santo espíritu Manda Señor Y de su santo espíritu, mandala Señor Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo, como dice un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo, dígalo Un avivamiento Oiga Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios Y el poder del Padre El poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios Su nombre vine a bendecir Su nombre vine a bendecir A bendecir Y me ha dado paz Me ha dado todo Tu nombre vine a bendecir Su nombre vine a bendecir Su nombre vine a bendecir Su nombre vine a bendecir Y me ha dado paz Me ha dado todo Tu nombre vine a bendecir Yo tengo un misterio nuevo Con cantico y alegría Yo tengo un misterio nuevo Con cantico y alegría Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Gloria Oiga Aleluya, gloria a Dios Gloria Aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Gloria Aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria Aleluya, aleluya, gloria a Dios En esta reunión Cristo está Pues que la prometido está Y son de dos o tres El Espíritu Santo Aleluya, 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 aleluya Bendita Y cantar 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 A la mañana, a la misericordia del señor Jehová Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Ay, yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Ay, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo conmigo Y si me faltan las manos, yo le alabo conmigo Y si me faltan los pies, yo le alabo conmigo Y si me faltan las manos, yo le alabo conmigo Porque el Señor la victoria ha dado ya Que el Señor la victoria ha dado ya Si confío en Él, mi batalla te hará Que el Señor la victoria ha dado ya Que unos subían en carro y otros en caballo Nosotros en Jehová tenemos memoria Que unos saquean y caen, nosotros nos levantamos Nos levantamos, estamos de pie Porque el Señor la victoria ha dado ya Que el Señor la victoria ha dado ya Si confío en Jehová Si confío en Él, mi batalla te hará Que el Señor la victoria ha dado ya Porque el Señor la victoria ha dado ya Que el Señor la victoria ha dado ya Vamos con estas palmas para el Señor iglesia Y todo lo que respira Yo soy testigo del poder de Dios De los milagros de la gente Yo era ciego pero hoy veo la luz La luz divina que me da de Dios Yo soy testigo del poder de Dios De los milagros de la gente Oiga Yo era ciego pero hoy veo la luz La luz divina que me da de Dios Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Que la noche oscura Hoy es día de prueba Que Cristo nunca me desamparará No, 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 nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En las ocho horas, dígalo Hoy es día de prueba Que Cristo nunca me desamparará ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Hay libertad para adorar Hay libertad, para cantar Hay libertad, para exaltar Hay libertad, para cantar el Espíritu de Dios Hay libertad, para cantar el Espíritu de Dios Libre Señor Y rota Rotas fueron las cadenas Estaban ganando a mi corazón Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Me puede bautizar Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y hoy me ayudan a vencer Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio Vamos, tígalo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio Vamos El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar Si avanzamos a cantar, ese lugar de vida, si empezamos a orar, hablaremos la lengua, el día es oro Y el fuego cayó, corojo sué, y el sol se paró, el día es oro Y el fuego cayó, corojo sué, y el sol se paró, y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando Aquel que caminó, sobre las aguas Aquel que caminó, díganos, sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y fuego divino, fuego de Dios Y fuego es lo que siento En mi corazón Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es lo que siento En mi corazón El hermano vamos todos a pedir El fuego de Dios El hermano vamos todos a pedir El fuego de Dios Que la noche parezca abría Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca abría Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó que de la tumba se levantó yo tengo un Cristo de poder yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó y se levantó se levantó, de la tumba se levantó y se levantó, de la tumba se levantó, y la sangre de Cristo tiene poder, porque mi señor tiene poder, y la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo tiene poder, porque mi señor tiene poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene ¡Oiga! ¡Dígalo! Jehová tiene el poder, Jehová tiene el poder Aleluya, 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 Él es mi rey Aleluya, 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 Él es mi rey Aleluya, 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 Aleluya Él es mi rey llena, 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 llena Llena, 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 llena Aleluya, Aleluya, Aleluya Él es mi Rey Y eso significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria De victoria, de victoria, de victoria De victoria, de victoria, de victoria Yo vine a buscar, fuego santo en el altar Yo vine a buscar, fuego santo en el altar Y se derramó, y se derramó, y se derramó Y se derramó, y se derramó Y hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder pentecostés Y hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder pentecostés Y si se puede, claro que se puede Se puede alabar a Dios Se puede adorar a Dios Se puede alabar a Dios En medio de las pruebas Se puede alabar a Dios En medio del problema Se puede alabar a Dios Se puede alabar a Dios Yo tengo una petición Delante del Dios del cielo Yo tengo una petición Delante del Dios del cielo Que me llene como eliseo De unción hasta los huesos Y que me llene como el liceo De unción hasta los huesos Yo tengo una petición Dígalo Delante del Dios del cielo Yo tengo una petición Delante del Dios del cielo Que me llene como el liceo De unción hasta los huesos Y que me llene como el liceo De unción hasta los huesos De unción hasta los huesos Fusion hasta los huesos, Fusion hasta los huesos, Función hasta los huesos Espíritu a los cuatro vientos, Comienza a soplar ahora Espíritu a los cuatro vientos Comienza a toplar ahora Ahora, ahora Comienza a toplar ahora Ahora, ahora Comienza a toplar ahora Ahora, Señor Dios Por tu mano poderosa Ahora, Señor Dios Y por tu mano poderosa La mano poderosa del Espíritu Santo La mano poderosa del Espíritu Santo Y por tu mano poderosa del Espíritu Santo Ahora, Señor Dios Por tu mano poderosa Ahora, Señor Dios Y por tu mano poderosa La mano poderosa del Espíritu Santo 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 Y esto significa Que estamos en victoria Y esto significa Estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y en victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria ¡A ver!